El Campeonato FIBA Américas de 2015, también conocido como el Preolímpico Ciudad de México 2015, fue la 17, edición del Campeonato de Baloncesto del continente americano, se llevó a cabo en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México, entre el 31 de agosto y el 12 de septiembre de 2015, el torneo sirvió para clasificar dos equipos a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, como Estados Unidos ganó la Copa Mundial de Baloncesto de 2014 y clasificó a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, no tuvo que participar en el torneo, por lo que su plaza le correspondió a Panamá, que quedó con el quinto puesto del Centro Basket 2014, Venezuela ganó su primer campeonato al derrotar 76-71 a Argentina en la final, ambos equipos clasificaron a los Olímpicos, mientras que Canadá se quedó con la medalla de bronce al derrotar 87-86 a México, estos dos últimos y Puerto Rico quien terminó en el quinto lugar clasificaron al torneo preolímpico FIBA 2016, comillas.